Hola, ¿qué tal? Somos de Brasil, de la Asociación Brasileira de Proteína Animal y vendemos carne de pollo. Las empresas asociadas de ABPA venden carne de pollo a México e intentamos abrir el mercado ahora para carne de cerdo. Si quiere contactarnos puede acceder al website de abpabr.org y contactarnos por mail abpa.abpabr.org